El jugador Alan Fleita por este costado, tirando la pelota ya del sector izquierdo de la cancha para el jugador Fernández. La para ante la marca de Lecuona. Retrocede para el jugador Piaz. Piaz tira prácticamente el para Fleita. Le pidió la pelota ya para uno de los delanteros del equipo cadeneño. Retrocede, tira ahora para la raura. Va a levantar el centro, engancha la punta medio, escapó la raura. Va a levantar el centro, viene el centro, pasado, está... ¡Gol de Academia! ¡Qué golazo, señores! ¡Se llenó el botín de la pelota! ¡Pero qué golazo de Fernández! ¡La empalmó! ¡Se llenó la pierna con el botín derecho de su piel en minutos 42! ¡Golazo de Academia! Gana Academia 1 a 0 y está bien. Había hecho más por el espectáculo. ¡Golazo de Álvaro Fernández! ¡Que pone el 1 a 0 y es justo, Martín! Tremendo golazo, aso, aso de Álvaro Fernández. Una volea impresionante, dejando sin asunto a Axa Russo, que esta vez no pudo hacer nada. Una volea que le cambia el palo al arquero. Era imposible que llegara. Y es justicia con el trámite de este primer tiempo. La posesión y el peligro fue siempre la Academia desconocido líder de la tabla anual esta noche. Y le pasó a Lito lo mismo ayer. Te voy repitiendo, por eso la incógnita que decíamos antes del partido. Si aguantará, estudiantes, el ritmo que le imponga el rival. Y está habiéndose dificultades. Creo que el desgaste es tanto para Lito como para estudiantes de los dos partidos que han jugado ante equipos que están descansados y que son buenos realmente. Porque Academia ha sido un gran animador del torneo. Señores, está ganando Academia, minuto 42, gol. ¿Qué gol? Golazo de Álvaro Fernández en el minuto 42 de este primer tiempo. Si es, viene el tiro de esquina, rastrero. Resta con todo allá, mirá, le quedó la pelota al jugador Vila. Ahí viene el contragolpe, viene el contragolpe a Academia. Está Escudero, va a tirar Escudero. Está solo por el medio allá el jugador, el jugador Piaz. Tiro Piaz, gol. Gol de Academia. Marcelo Piaz, camiseta 17. Tremendo contragolpe, mortífero contragolpe a los pies de Escudero que escapó por derecha. Levantó la cabecita, no fue egoísta. Pudo definir él y se le dio Piaz. Realmente este chiquitito que hace cosas gigantes en la cancha, en el minuto 5 de este complemento, por el segundo, y empieza a cerrar el partido aquí en el Palermo. Academia 2, estudiante 0. La Antártida entera se le cae a estudiantes. Ya no es un vaso de agua fría ni un balde. Eso no sea, no es de agua fría, Martín. Bueno, ¿cómo es el fútbol, no? Porque de un córner a su favor, que no lo pueden aprovechar, luego la excelente atajada previa del arquero de Academia que mandó la pelota al córner. De un córner a favor de estudiantes, que podía derivar en el empate del partido, salió rápido de contraataque el equipo de Academia con una gran velocidad del número 7, que la verdad no fue egoísta, hizo un carrelón, un slalom de 30 metros. No fue egoísta, se la cedió llegando al área a Piaz para marcar el segundo gol. Y quiero destacar también el Iña, muy atento a la jugada, no era offside por parte de su propia cancha, el futbolista de Academia, pero fue muy rápida la jugada y la resolvió bien el Iña y es justo con el trámite del partido, pero dos goles como que empieza a ponerse de cuesta arriba el partido de estudiantes de la plata. Bien Academia esta noche. El número 26 de Academia es Jonathan Díaz. Ahí está, Jonathan Díaz, el número 26 en el que me faltaba, acá que entró por Escudero el día 26. Jonathan Díaz, Jonathan Díaz, el número 26. Y va a venir el tiro penal, señores, que lo va a rematar la gente de Estudiantes. Estamos en 38 a 7 del final más los descuentos. 38 de complemento, Jerónimo Blanco va a rematar el tiro penal. Aquí en el Parque Palermo, incertidumbre, emoción, le va a poner este remate al partido que de ser gol, bueno, queda un golcito nada más, Estudiantes, para intentar el empate y evitar la derrota del equipo rojo y blanco. Está acomodando sus medias, Jerónimo Blanco, el goleador de la gente de Estudiantes que lleva, si mal no me equivoco, 11 goles, ¿verdad? Si convierte sería el número 12. Le va a pegar de pierna derecha Jerónimo Blanco, pita al árbitro, llega Blanco, tiró, gol. Gol de Estudiantes. ¿Ves? Jerónimo Blanco, alto, inatajable, al centro del arco, defendido por Santiago Acabie, que se la jugó a la derecha de su palo, pero la pelota fue alta, fuerte, rematada, sacudió las redes. Minuto 39, en definitiva, gol de Estudiantes. Academia 2, Estudiantes 1, Jerónimo Blanco de penal. ¿Y cómo se pone esto en la recta final, Martín? Se pone precioso, porque tenemos en cuenta que, si bien faltan 5, cuántos minutos de descuento tiene que dar el árbitro para la paralización por los dos jugadores lesionados y todos los cambios que se realizaron en este segundo tiempo. 12 goles para Jerónimo Blanco, que yo reitero, vamos a hablar, vamos a oír hablar mucho de él en el futuro, tiene apenas 18 años, pasta de crack de este pibe, pateó de forma notable, inatajable para el golero, para el muy buen arquero de Academia. Te escucho, Junior, te escucho. Décimo segundo gol de Jerónimo Blanco en el campeonato con la camiseta del pincha.